Lucho Galde, estamos en la calle. Lucho, ¿qué pasó? ¿Robaron un renta acá? ¿Por qué nos das detalles? No fue ni uno, ¿cómo están muchachos? Ni dos, ni tres, ni tampoco cuatro. Fueron diez y los sacaron por este portón. Si lo pueden mostrar, Juan Osorio, con una técnica que al parecer tenía estudio, tenía información. Porque a eso de las una, una treinta de esta mañana, llega un camión tres cuartos, se instala aquí en la esquina de Jofré con Angamos. Los vecinos, ustedes alcanzan a ver que hay edificios acá, si los pueden mostrar, Juan Osorio, hay edificios acá al frente de este renta acá. Se dan cuenta de esta situación y comienzan a grabar. Y ven que se instala este camión tres cuartos acá. Y que adelante de este camión, viene una camioneta, que la camioneta logra forzar el portón, ingresa al interior y, escuchen bien muchachos, sacan diez automóviles. Diez automóviles desde el interior de este renta acá. A eso de la una y tanto de la mañana, acaba de pasar un vecino antes de que íbamos al aire. Nos contó que vio toda esta situación y que además llamaron de inmediato a seguridad municipal y que carabineros había llegado cerca de dos horas después. Es lo que nos dice esta persona fuera de cámara. Actuaron en total impunidad, muchachos. Lograron forzar acá la puerta, forzar el acceso. Carabineros, cuando llegó, llegó por la otra entrada. Esta es una especie de entrada trasera o puerta trasera que tiene este renta acá. Y desde aquí es de donde sacaron los diez vehículos. Ustedes lo pueden ver en las imágenes que estamos viendo de videos grabados por vecinos que captan toda esta situación. Captan cuando se instala el camión tres cuartos, captan cuando llega la camioneta, captan cuando se abre la puerta. Y después cuando empiezan a salir los autos, uno por uno desde el interior del renta car, muchachos. Lucho, disculpa, pero esto es un dato, ¿no? Porque efectivamente que diez vehículos salgan de la renta car, las llaves, las cámaras de seguridad, además por una puerta trasera, todo es muy extraño esto. ¿Hay cámaras también que detectaron las patentes e incluso la cara de las personas que ingresaron? No. Mira, acá en el Frontis, donde estamos nosotros, por ejemplo, no se ve ninguna cámara de seguridad. Yo por lo menos aquí, a simple vista, a la rápida, no encuentro ninguna. Pero sí, lo que los que lograron captar y los videos que ustedes están viendo son videos de vecinos. Los mismos vecinos con sus teléfonos captaron toda esta situación por el ruido que se generó, por cómo actuaron, por cómo fueron cada una de estas situaciones. Mira, ahí arriba hay un vecino que recién nos estaba saludando y me indicaba y me decía que él alcanzó a grabar algo. Entonces, mira, vamos a ver si es que podemos conversar con él y preguntarle un poquito lo que él alcanzó a grabar. Pero mira, muy breve, si nos puedes contar, ¿alcanzaste a ver cómo fue todo esto? ¿Puedes bajar un poquito? Porque el audio del micrófono no me llega hasta allá arriba. Si puedes bajar un minuto, por favor. Ah, quizá baja. Claro, está en el cuarto piso, más o menos. Lucho, Lucho, nos acaba de decir, el gesto que nos hace desde arriba, el vecino nos dice que él alcanzó a grabar. Lucho, Lucho. Algo me iban a preguntar ustedes. Sí, Lucho, ¿es primera vez que roban este Rentacar o ya lo habían robado anteriormente o es la primera vez que sucede esto en este local de Rentacar? ¿Es primera vez o ya había sido robado? Mira, estamos a la espera de poder conversar, Lili, con alguna de las personas del Rentacar para poder tener mayores detalles de esa situación, de sus medidas de seguridad y saber cómo es que se da esta situación a la espera de poder ver la investigación que va a realizar la policía sobre este hecho. Bueno, muchachos, los quiero invitar a que veamos los videos para que ustedes se den cuenta y capten el ambiente de lo que estaba ocurriendo durante horas de la noche cuando comienza a pasar esta situación. Y todo esto acá en pleno centro de Santiago. Escuchemos. ¡Está robando! ¡Está robando! ¡Más tarde, cuidado! ¡Más tarde, cuidado! Bueno, ahí está la situación, Lucho. Hay tantas cosas. Uno tiene la impresión que en un Rentacar las llaves deberían quedar en algún lugar seguro porque... Y lo mismo es una compra y venta de autos. Caja fuerte en algunos casos. En una caja fuerte, en algún lugar seguro. En algunos lados, imagino, se la llevará alguien responsable. Pero yo creo que la mayoría de los establecimientos dejan ahí las llaves de estarse llevando todas las noches, volviendo en un lugar seguro. Ahora, esto era, como dice Juan Pablo, posiblemente un dato, pero también una organización de aquellas. Porque para empezar se necesitan 10 conductores. Exacto. Para robarse 10 autos se necesitan 10 conductores para partir a hablar nomás. Más uno que manejaba el camionón tres cuartos, más el otro que manejaba la camioneta. O sea, son 12. Más el otro que cierra el portón. Mílimo 12. Mira, Juan Pablo, Julio, sin mostrar la cara, sin mostrar la cara. Pero no cerraron. No tuvieron la deferencia. Lucho, estamos contigo. Julio. Ahí está el vecino. Sí, mira, el vecino amablemente bajó y nos va a contar un poco. ¿Tú grabaste? Sí. ¿Era un video que el mío anda circulando? Es que empezaron donde el... Ya, yo vi cuando salió la camioneta roja. Como la tercera camioneta que salió. Pero choca contra el muro. Primero, para entender un poquito la secuencia. ¿Llega el camión tres cuartos? ¿Se ubica acá o llega primero la camioneta que rompe el portón? Es que hay un este así como que nosotros hacemos como un empatismo. Que el camión de basura estuvo mucho rato y metiendo mucha huella. Entonces, tampoco escuchamos que llega un camión de otra estatura. Nosotros le echamos la curva con el camión de la basura que no hace tanto ruido cuando viene por este sector. ¿Pasa habitualmente a esa hora el camión de la basura? Sí. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos raro. Porque recogió la basura, pero a la segunda vez que pasó. Y después volvió a pasar. Entonces, nosotros como que a eso le echamos la culpa. Que por la culpa del ruido de él, fue que pudieron abrir todo porque así no hubiéramos escuchado. Cuando tú te asomas a ver, ¿qué es el panorama que te encuentras acá? Que mi perrita ladraba. Entonces, yo salgo a mirar para ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Y encuentro que estaban sacando el auto. Y veo que graban de los celulares. Pero no hay que gritar. Y me pongo, yo soy el único que salgo gritando ahí. Y después, todo me censura. Entonces. Y en general, tú me decías, porque alcanzamos a ver que varias ventanas danas secas. Y varios vecinos están grabándome en ti. Sí, pero igual era tarde. Entonces, no eran como tanta gente. Igual en ese sector no están alumbrados. Claro. Entonces, igual se llamó Carabineros. Se llamó Paz Ciudadana y no llevaba nada. ¿Cuánto se demoraron en llegar a un vecino? Nos habló de cerca de dos horas. Paz Ciudadana se demoró como 40 minutos. Y Carabineros como una hora. Una hora. Hay un tema que me explicaban también. Que al parecer Carabineros habría llegado primero por el otro acceso. No por este sector. No, mira. Yo te hiciste así como el... La verdad. Yo salí hacia la costa. A pedir allá los Carabineros. Porque ahí hay un reten. Y... De ahí no salieron nunca. Y no creo que por ahí hayan llegado por otro lado. Porque se vinieron por este. Mira, te acabamos de poner retorno. Muchachos, ustedes se escuchan a nuestro entrevistado. Sí, sí. Le vamos a poner Matías. Para que quema. Oiga, pregúntale a nuestro entrevistado. ¿A qué hora era? No sé si uno lo escucha. Puntualmente, ¿a qué hora fue el robo? A la 1.13 fue cuando empezaron a salir los autos. A la 1.13. O sea, todavía estaba la entrega de los Oscars, ¿eh? Había mucha... Hay mucha gente que no tiene. Y despierta. Creo que estaba en mejor actor. Mejor director, mejor actor. Por ahí andaba. No, había mucho encendido. Sí, mucha gente despierta. Ahora, Julio, ¿cuánto... Matías, ¿cuánto tiempo crees tú que demoró este robo? ¿Cuánto tiempo estos ladrones pudieron haber estado al interior de la rentacar para sacar estos 10 autos aproximadamente? Mira, yo creo que fue como... Hubieron como de las 11.30 y dijeron que fue la primera alarma. Yo no escuché. ¿11.30? Sigo cuando estuvo el camión. Y después, a la 1.00 ya empezaban a sacar, pero sacaban, sacaban... O sea, habrían sido cerca de una hora y media, dos horas más o menos, que rompen la puerta y que ya comienzan a sacar. Sí, porque el perrito que tienen ellos ahí, ni eso no ladraba, nada. Y cuando empezaban a sacar los autos... El perro estaba asustado. Y ahí empezaban a ladrar los perros y todo. Luis, pregúntale... Cuando ya sacaron todo el auto, sí. Luis, pregúntale si es la primera vez que roban ahí. Yo siento que eso fue lo que lo hizo, que dejaron el auto, porque ahí empezaron a evitar los vecinos, pero... Mira. Pregunta Lili Pérez desde el estudio. Lili, te escucha Matías, que así le pusimos a nuestro entrevistado. Te escucha perfecto. Hola Matías, buen día. Gracias por toda tu información. ¿Es primera vez que hay un suceso de robo en este Rentacal o esto había sucedido antes? ¿Hay gente que se queda, hay un guardia en la noche o esto queda vacío? Hola, mire. Yo no soy de acá de Santiago, ando de vacaciones. Y nuestro vecino así empezamos a hablar y sí, se había visto un robo anteriormente. Ya habían tenido otro. Sí. Pero igual en este sector, no hay nada, nada de peligroso y... Esta última semana se ha puesto súper peligroso. A mi mamá incluso la semana pasada en la esquina se asaltaron. Y a la esquina de la laca de un chucho, a un caballero también le intimidaron con un cuchillo en el cuello. Entonces igual la han hecho muy peligroso este lado. Pero nada antes. Bueno, Matías, te agradecemos entonces que nos hayas contado un poco esas situaciones de lo que lograron captar varios de los vecinos. Cuidado que no quiere que mostremos su rostro para que nos corramos un poquito. Y claro, él nos cuenta un poco cuál es la situación, qué es lo que se ha vivido durante esta jornada. Y más o menos cuál es el panorama que tuvieron acá en este sector donde se produce este robo. Que él nos explicaba la dinámica perfectamente. O sea, llegan, se instalan con un vehículo, después de instalarse con ese vehículo tratan de forzar el acceso. Y posterior a ello es cuando ingresan y comienzan a salir uno a uno los autos, muchachos. Lucho. Lucho, la mamá que te va a preguntar. Sí, Lucho, te quería preguntar por las alarmas del lugar. Porque habrán sonado, tenía alarmas. ¿Cuáles serán los sistemas de seguridad del rentacar? Claro, en el video algo se alcanza a escuchar. Yo no distingo bien si es que son alarmas o no. Pero algo se alcanza a escuchar de esa situación. Y claro, lo que nos decía recién Matías, como le pusimos a nuestro entrevistado, de que todos los vecinos comienzan a grabar con su teléfono. Mira, si nos puedes mostrar un poco, Juan Osorio, muy breve, muchachos. Si nos puedes mostrar las ventanas, cuántas ventanas dan hasta este sector. Y ahí estaban los vecinos grabando con su teléfono. ¿Tenemos declaraciones de carabineros sobre este hecho? Los invito a que las escuchemos. Se activó una alarma en este recinto que corresponde a un rentacar y carabineros de la cuarta comisaría se constituyó en el lugar. Dentro de las indagaciones se pudo verificar que sujetos desconocidos ingresaron al lugar forzando candados y el portón para sustraer ocho vehículos de distintas marcas y modelos y años. Por la cantidad de vehículos está en proceso de evaluación por parte del dueño del local para hacer el avalúo preliminar y poner los antecedentes a disposición del tribunal. No tenemos cámara, no tenemos ninguna información ni de testigo ni de vecino. Por lo tanto, es un procedimiento que está en desarrollo. Bueno, vamos a pensar y a dar fe de que este testimonio de carabineros es muy encima del robo. Porque dice que no hay video, no hay grabaciones, no hay testigo ni de vecino. Y Lucho Calder ya ha hablado como con 10 vecinos. Lo que me parece raro, y Lucho aquí anda ayudándome, porque carabineros, según la información que entrega acá el vecino Matías, se demora dos horas. Paz Ciudadana se demora 40 minutos en... Demora una hora, perdón. Una hora, perdón. 40 minutos Paz Ciudadana en llegar. Si suena una alarma, me imagino que la alarma está conectada a una central de algo que debiese llegar. Y la gran mayoría está conectada hacia carabineros. Entonces, Lucho, aquí claramente falló todo. Sobre todo, JP, si hubo un robo anterior. O sea, si hubo un robo anterior, con mayor razón, si hay ese precedente, debiera tener una conexión directa con carabineros o con seguridad ciudadana de la Comuna de Santiago. La puerta no se nota con mucho daño, porque esto se ve muy forzada. Parece que se han llegado con la llave y la abrieron. O sea, hay una imagen ahí que estaba mostrando la puerta de atrás. Y no se ve que la hayan pegado con la cabaretaria. Bueno, pero vamos a ver si más adelante hay cámaras interiores. Vamos a ver si no las pudieron... Porque muchas veces, ¿sabes? Los anteriores van antes y miran un poco y después las desconectan. Así es que vamos a ver. Ahí Luis parece que está apuntando alguna. Luis, te queremos agradecer el despacho. Sí, mira. A ver. Ahí justo hay una cámara de seguridad. Pero apunta hacia el otro lado. Al departamento. Bueno, seguramente la cámara es del edificio. Cuida la entrada del edificio. No va a estar apuntando. Bueno, la pega tiene que ser el rentacar. Tiene que ser la pega de tener sus cámaras. Por eso te decía yo, vamos a ver qué pasa con las cámaras interiores. Vamos a ver qué pasa con la investigación. Si era un dato o no era un dato. Lucho, quedamos atentos. Cualquier cosa usted nos interrumpe, ¿ah? Ok, pues ningún problema. Un abrazo.